Hola a todos, soy Pepe Requena, residente de Aparato Digestivo del Hospital de Poniente y voy a empezar la sesión sobre las indicaciones quirúrgicas en la enfermedad inflamatoria intestinal. Como sabemos, la enfermedad inflamatoria intestinal engloba la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, teniendo similitudes en parte en ciertas indicaciones quirúrgicas, mientras que en otras se diferenciarán, como veremos ahora. Vamos a dividir la sesión, a la hora de hablar de la colitis ulcerosa, dividiremos entre indicaciones urgentes, aquellas indicaciones que son electivas de cirugía, mientras que al hablar de la enfermedad de Crohn hablaremos, por un lado, de aquellas indicaciones que son consecuencias del fracaso del tratamiento médico en sí, como aquellas que son indicaciones principalmente derivadas de las complicaciones de esta enfermedad. Y por último, haremos un breve resumen de la enfermedad perianal y sus indicaciones quirúrgicas. Dentro de las indicaciones de la colitis ulcerosa, a la hora de hablar de ellas, hablaremos que el 25% de los pacientes con esta enfermedad serán subsidiarios de cirugía, sabiendo que el 50% de ellos la tendrán durante los primeros 10 años de enfermedad. El 90% de esta terapia quirúrgica ocurrirá de manera lectiva, únicamente el 10% requerirán cirugía urgente y dadas las características de la enfermedad, en la que casi siempre se afecta el resto, pero que se caracteriza por una afectación únicamente del colon, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que sabemos que se extiende o puede extenderse por todo el tracto gastrointestinal, hace que las indicaciones, o mejor dicho, la terapia quirúrgica por excelencia, sea la coloprostectomía total con reservorio y lanar. Esto ocurre en el 90% de los casos, dado que al retirar el colon por completo, se considera que la cirugía puede llegar a ser curativa, teniendo en cuenta también las opciones de repercusiones por quirúrgica como la reservoritis. A la hora de hablar de las indicaciones quirúrgicas, el factor más importante será la extensión de la enfermedad y como hemos dicho, será en el 90% de los casos una opción electiva, siendo únicamente el 10% de las cirugías totales, aquellas que deriven de una indicación urgente. Vamos a hablar en primer lugar de esta última. La principal indicación de intervención urgente es el brote grave de colitis que no responde adecuadamente al tratamiento médico. Supone que el 70% de total de intervención es urgente y en torno al 30% de estos brotes graves van a ser subsidiarios de cirugía. Primero sería definir, como bien muestran muchas de las clasificaciones, lo que se determina como actividad grave o brote grave en la colitis ulcerosa. Aquí tenemos el índice de True Love Width que habla a partir de una serie de parámetros como el número de posiciones, la temperatura, la presencia o no de sangre en ella, las repercusiones tanto hemodinámicas como hematimétricas que consideraríamos para hablar de un brote grave. Es fundamental, y así lo recomiendan las guías actuales, tanto la AGTICU como la europea, que la valoración de estos pacientes desde el principio sea por parte tanto del digestivo como del cirujano. Y esto es fundamental porque es necesario valorar desde un primer momento la evolución del paciente, ya que puede requerir un tratamiento quirúrgico urgente en los tres primeros días, siempre y cuando haya alguna respuesta adecuada al tratamiento o incluso empeoramiento con la presencia de complicaciones que ahora veremos, o incluso van a poder requerir cirugía de manera preferente a partir de los siete días cuando no sea una cierta mejoría, aunque esté estable, con el tratamiento médico. Se sabe que hasta el 80% de pacientes con un brote grave que no responden adecuadamente los primeros días van a acabar requiriendo intervención quirúrgica, por lo que cuanto el hecho de adelantarlo siempre que sea posible garantizará un menor número de complicaciones. De ahí la importancia de la valoración conjunta. Tenemos el brote grave, pues requerirá una serie de medidas de ingresos hospitalarias, principalmente con tratamiento corticoide intravenosa a dosis plena, y en ello habrá que ir valorando desde el inicio, en tanto, la serología para los diferentes virus o tuberculosis, que puede ser necesaria a la hora de iniciar un tratamiento con un biológico de manera urgente. Por supuesto, será fundamental también una realización de placas de abdomen de manera seriada, incluso una prueba de imagen tipo TAC ante las sospechas de complicaciones como la perforación. Sabemos que en un brote que hemos dicho, que no responde adecuadamente en los primeros días, puede ser candidato a cirugía, sin embargo, puede optarse en función de los casos y de los parámetros individuales por intentar, una vez utilizado corticoide, pasar a un tratamiento con inmunomoduladores o incluso biológicos. Si este no responde, pues puede incluso ser considerado como segunda línea, tanto el cambio de tratamiento como directamente la colectomía. Entre los factores que pueden favorecer o nos pueden hacer decirnos por una opción quirúrgica, tendríamos que valorar el riesgo, por ejemplo, de cáncer de colon, el curso de enfermedad de la enfermedad que ha tenido el paciente, los años que lleva con ella, así como su historia personal de respuesta a tratamientos previos. Hablando de otras indicaciones, el megacolon tóxico puede aparecer como una de las complicaciones dentro del brote grave o aparece directamente como forma de debut dentro del propio brote. Cuando aparece a lo largo del brote grave, ante el eminente riesgo de perforación, está indicada la cirugía urgente, se aparece en forma de... si debuta el brote grave con este megacolon, puede intentar tratamiento antibiótico con corticoide durante 48 o 72 horas y valorar la evolución del paciente. En caso de que no sea satisfactoria, pues estaría indicada la cirugía. Es importante tener claro que una cirugía precodo acabará disminuyendo el riesgo de mortalidad hasta un 2-8% cuando el retraso de la misma puede ampliar la mortalidad hasta un 16%. La presencia de una hemorragia masiva es la responsable de hasta el 10% de la cirugía urgente y será fundamental valorarlo a raíz de tanto la clínica del paciente y descartar que el sangrado no se esté produciendo en otra localización. Otra de las complicaciones que determinaría una intervención urgente, sobre todo dentro del brote grave, sería la perforación colónica. Esta asocia una mortalidad de hasta el 50% que aumenta con el retraso de la intervención quirúrgica y va a asociarse principalmente tanto a la extensión de la enfermedad como a la severidad del brote, sabiendo que hasta en el 20% de los brotes graves va a ocurrir este tipo de complicación. Por ello es fundamental, dado que en muchos pacientes el tratamiento intensivo que se ejerce de manera médica puede enmascarar la clínica que se realice un control radiológico para intentar tener esa opción quirúrgica cuanto antes. A la hora de hablar de la terapia electiva, la principal indicación será lo que se conoce como el fracaso de tratamiento médico, que es más que no conseguir una remisión completa a pesar de un tratamiento optimizado o lo que se conoce como corticodependencia, corticoresistencia o incluso la representación de efectos secundarios derivados del tratamiento inmunomodulador o biológico que condicionan que no sean las opciones adecuadas para estos pacientes. Ya hemos visto antes que había indicaciones o, mejor dicho, factores que podrían hacernos decidir entre una opción terapéutica u otra. Así mismo la guía ECO para el tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa refractaria habla de que en pacientes con tanto córtico dependiente, con córtico refractario, ya desde segunda línea cuando no se ha obtenido una adecuada evolución con un bien inmunomodulador o un anti-DNF, ya se puede indicar de segunda línea directamente una intervención quirúrgica como la colectomía. Además de, por supuesto, valorar el cambio de diana terapéutica con otro anti-NF o el bedorizumab. Sobre los pacientes con refractariedad inmunomoduladora, también se está indicada como segunda línea de tratamiento la colectomía. Incluso si esta no se cree que pueda tener beneficios claros, pues se puede recomendar de inicio. A la hora de valorar si continuar con un tratamiento inmunomédico exhaustivo o una opción quirúrgica, habrá que poner en la balanza los puntos fuertes y las debilidades de una u otras opciones. Es cierto que el gran avance médico, tanto con inmunomoduladores o nuevo biológico, hace que tengamos más herramientas disponibles, pero el uso o el ocecarnos muchas veces en tratar médicamente con este tipo de fármaco a los pacientes hacen que muchos de ellos tengan una calidad de vida percibida menor, sobre todo si han tenido complicaciones derivadas de tratamiento, pacientes ya cansados con condiciones subóptimas para una intervención quirúrgica y además o que hayan tenido como uno de los claros puntos negativos algún efecto secundario derivado de los fármacos, como hemos dicho. Esto va en contra de una de las principales ventajas que hay actualmente sobre la acción quirúrgica, que es la mejoría de las técnicas y la disminución del número de complicaciones, sabiendo que la colectomía como tal es una cirugía prácticamente curativa de la enfermedad, a excepción de la reseboritis y el resto de complicaciones posquirúrgicas, como hemos dicho, deberíamos considerarlo tanto por los factores que hemos visto antes derivados del tratamiento médico como en función de los factores propios de la historia personal de cada paciente con su enfermedad. Y será fundamental, por tanto, siempre la valoración conjunta de un médico digestivo, como de un cirujano preferiblemente especializado en cirugía de enfermedad inflamatoria. Otra de las indicaciones de cirugía lectiva de la colitis ulcerosa, como sabemos, es la prevención con el tratamiento del cáncer colorectal. Sabemos que es una entidad que engloba hasta el 1% de toda la totalidad de cáncer colorectal y que presenta un riesgo acumulativo que aparece sobre todo a partir del octavo día de diagnóstico. Pudiendo llegar hasta el 20% en aquellos que llevan una historia de enfermedad de más de 30 años. Por tanto, es evidente, o parece evidente, que la duración de la enfermedad y el diagnóstico de esta en una edad temprana, así como la extensión de la misma a lo largo de todo el colon, son los principales factores de riesgo a la hora de desarrollar cáncer colorectal en los pacientes con enfermedad. También lo son así los antecedentes familiares de neoplasia en la familia o la presencia de manifestaciones trastestinales, como las con angitis tensante primaria. Esto parece ser lógico que en este tipo de pacientes haya una vigilancia endoscópica diferente. El objetivo de esta vigilancia es intentar identificar precozmente las lesiones neoplásicas bien para valorar cuáles serán sus idearios de una resección endoscópica o cuáles se beneficiarán de un tratamiento quirúrgico precoz. La lesión precursora del cáncer en la colitis ulcerosa será la displasia intrepitelial y hay que diferenciar, mejor dicho, hay que valorar que este tipo de lesión a nivel endoscópico tendremos que caracterizar o valorar si se trata de una lesión visible que hemos visto en la endoscopia o si se trata de una lesión de displasia que se ha obtenido mediante biosea de una zona que aparentemente no se veía como lesionada en la prueba. Esta displasia debe ser valorada por dos patólogos al menos y se clasificará en función de ello si la muestra histológica que se tome en la cronoscopia deberá ser analizada por dos patólogos que deberán indicar si se trata de una histología negativa para displasia, una displasia de bajo grado, una de alto grado o si es indeterminado. En función de si se trata de una u otra, en la lesión endoscópicamente visible podemos hablar de que una lesión que se reseca de manera completa tiene un menor riesgo de cáncer colorrectal y menor riesgo de nuevo cáncer colorrectal durante el seguimiento por lo que se mantendrá su vigilancia endoscópica programada. Sin embargo, si no es resecable endoscópicamente, se asocia con un alto riesgo tanto de neoplasia sincrónica como de progresión neoplasica durante el seguimiento, así como un alto riesgo de que haya un cáncer colorrectal oculto, siendo por tanto el tratamiento la opción indicada la cirugía. Si es resecable pero solo en fragmentos, pues bueno, el riesgo de progresión o metacronía hace indicar una vigilancia o una repetición de la endoscopia en un periodo de tiempo prudencial. Así, el algoritmo ante una lesión endoscópica visible, como hemos visto, es que aquellas que no sean resecables, independientemente del grado de displasia, se indica la colectomía, y en aquellas que sean resecables, pues bueno, habrá que valorar si la reacción es completa o no, y habrá que valorar si la mucosa adyacente hay una displasia de alto grado, será indicación de colectomía, si en la mucosa adyacente la displasia es de bajo grado, habrá que individualizar los casos, y si hay una lesión ya diagnóstica de la endoscopia que no sea resecable o con múltiples displasas de alto grado, pues por supuesto la opción será la colectomía. Dentro de las lesiones no visibles endoscópicamente, pues tendremos las lesiones de displasas de alto grado, que serán sus ideas de cirugía, como hemos dicho, y en el caso de bajo grado o indeterminada por la displasia habrá que individualizar. Por un lado, el riesgo de metaclonía, que parece tener estas lesiones no visibles, o el bajo riesgo de neoplasia, que parece tener la displasia de bajo grado. Por tanto, siempre habrá que, en función de la historia previa y de los factores que hemos visto anteriormente, valorar cuál será la decisión más idónea para el paciente. Este sería el algoritmo de una displasia invisible, como hemos dicho, y las indicaciones de prostagoletomía total o cuándo podríamos individualizar la lesión. O sea, perdón, la decisión. Sobre la cirugía en la enfermedad de Crohn, pues sabemos que es una enfermedad que comparte, tiene muchas medidas con la colitis ulcerosa, pero también una serie de diferencias que le hacen que a la hora de tener una indicación de quirúrgica, éstas sean distintas. Sabemos que es una enfermedad que puede afectar a todo el tracto gastrointestinal y no tan limitada al colon como la colitis, que presenta una serie de complicaciones que van a definir el patrón de la enfermedad, sobre todo por la estenosis o la presencia de fístula, y que la cirugía sobre todo va a depender o las indicaciones quirúrgicas, tanto de la localización de la enfermedad como la presencia de estas complicaciones. Por otro lado, hablaremos de esas indicaciones que responden al fracaso de tratamiento médico o aquellas que son consecuencias de una complicación propia de la enfermedad. Como hemos dicho, las indicaciones van a variar en función de la localización. Así, en todo el tracto gastrointestinal, el fracaso de tratamiento médico será una indicación de cirugía, mientras que a nivel, por ejemplo, la astrododenal o Y1LA, o a nivel ileal, serán indicaciones de cirugía principalmente, la presencia de estas, además de fracasos de tratamiento, la presencia de complicaciones como estenosis u obstrucciones, exceso o fístula. A nivel de colon y recto, a estas, vamos a añadirle, al igual que la colitis, la presencia de un megacolon tóxico o una colitis fulminante, que clínicamente se va a parecer a un brote agudo, a un brote grave de colitis ulcerosa, la presencia de cada colon rectal, al igual que la colitis, y el retraso de crecimiento en niños. A nivel de ánimo, lo que se conocerá como enfermedad perianal, la presencia de complicaciones derivadas de la enfermedad, pues también será una indicación de tratamiento quirúrgico. Ahora, el brote grave de la enfermedad de Crohn, como hemos visto, será subsidiario de cirugía, hasta el 29% de los pacientes con una afectación segmentaria, y en aquellos que tienen una pancolitis severa o una afectación grave colónica similar a la que puede dar a un brote grave de colitis ulcerosa, la cirugía se puede extender hasta un 70% de los pacientes. Es fundamental, como hemos visto con anterioridad, que esta valoración del paciente se produce desde un primer momento por parte de un médico digestivo y de un cirujano. Como vemos en el esquema, un brote grave requerirá su tratamiento hospitalario intravenoso con corticoides, incluso con biológicos de primera línea, y si no se consigue la remisión, habría que valorar bien el cambio de diana terapéutica con otro biológico, o incluso la cirugía, si no se consigue la remisión con esta. En un brote moderado, en el que no se consigue la remisión desde un primer momento, podríamos incluso volver también a plantearnos de segunda línea la opción quirúrgica. En el brote grave de enfermedad de colon, limitado al colon o tipo colitis fulminante, que se parece o se guarda gran similitud con un brote grave de colitis ulcerosa, hará que siga más o menos los pesos que habíamos visto con anterioridad. La misma valoración por parte de los dos profesionales, y las opciones quirúrgicas tanto al tercer día como al séptimo en función de la evolución del paciente o la presencia de complicaciones como el megacón, o la hemorragia o la perforación. Como hemos visto, el deterioro de los tres días o la presencia de estas complicaciones, repetimos, son criterios de intervención quirúrgica urgente. En pacientes que tras un brote agudo de colitis fulminante se estabilicen con el tratamiento médico óptimo, habrá que valorar la mejoría progresiva ya que a los siete días, como hemos visto, si esta no se produce, serán poderes subsidiarios de tratamiento quirúrgico, ya que hasta el 80% de estos pacientes que se estabilizan van a poder requerir una intervención quirúrgica si no hay una mejoría progresiva en los primeros días. Sobre la enfermedad de Crohn refractaria guardia gran similitud, tanto con las indicaciones que había en la colitis ulcerosa, que principalmente será en la refractaridad al tratamiento, y como hemos visto, una indicación en cualquiera de las localizaciones de la enfermedad. Y habrá que poner nuevamente en una y en otra parte de la balanza los efectos de un tratamiento médico óptimo pero exhaustivo y las características propias de la cirugía en la enfermedad de Crohn que son distintas a las de la colitis ulcerosa. Habrá que valorar, por supuesto, la localización, habrá que tener en cuenta el patrón de enfermedad, si es una enfermedad fiturizante, estenosante, los factores de mal pronóstico quirúrgico de esta entidad, así como aquellos factores, tanto del paciente como de la enfermedad, que van a predisponer una recurrencia. Estos pueden ser el consumo de tabaco habitual, la edad de inicio en los síntomas en el paciente, la historia de efectos secundarios con fármaco o propios de la enfermedad, pues la localización ileal que parece que predispone a una mayor recurrencia, la afectación más extensa en la enfermedad o el tipo de patrón penetrante, así como la enfermedad perianal. Esta serie de situaciones que parecen predisponer una recurrencia pueden hacernos valorar hacia aquel lado de la balanza decantarnos en esta enfermedad refractaria o cuando intentar posponer o indicar el tratamiento quirúrgico electivo. Así, la guía de la ECO también habla que, por ejemplo, en pacientes seleccionados que no tengan historia de la enfermedad perianal o puede incluso ser ofrecida como una opción de buena calidad comparado con el tratamiento quirúrgico de la colitis, la prostocolectomía. Sobre complicaciones de la enfermedad de Crohn, la complicación más frecuente va a ser la presencia de obstrucción y es la causa más frecuente de la intervención quirúrgica derivada de estas complicaciones. Será fundamental un estudio de imagen adecuado donde parece que el TAC muestra superioridad respecto a la ecografía y la resonancia y habrá que valorar tanto si esta obstrucción es parcial o completa, si se debe a una actividad inflamatoria de la enfermedad o a la fibrosis o es simplemente una obstrucción fibrótica. Y también será fundamental la localización de la obstrucción a la hora de valorar el tratamiento quirúrgico o no. Respecto a si la obstrucción es parcial o completa, bueno, parece que una obstrucción completa, una obstrucción sintomática completa, se puede intentar o podría, en función de la estabilidad del paciente, intentar un tratamiento, si se debe principalmente a una actividad inflamatoria con corticoides intravenosos y medidas de soporte y ante una no mejoría, pues estaría claramente indicada la opción quirúrgica. Tendrante que en una obstrucción parcial, la que no sea completa, las medidas tanto de soporte pueden hacer incluso valorar un tratamiento posterior, si hay resolución, incluso si no hay mejoría, esta obstrucción incompleta en función de las características de la misma, puede que sea subsidiaria a un tratamiento de hidratación endoscópica menos agresivo que la cirugía. Para ello, pues debe de reunir una serie de características que vemos en el esquema y por el fracaso de la no viabilidad de una dilatación endoscópica entre una no mejoría en una obstrucción incompleta o el fracaso de estas mismas, serían indicación de cirugía electiva posterior. Dentro de las cirugías urgentes derivadas de la obstrucción, pueden ser, hay una serie de indicación, la presencia de una isquemia intestinal o en algunos casos la obstrucción intestinal completa sin mejoría en los primeros días a pesar de un tratamiento óptimo. En función de si la afectación se debe a una actividad inflamatoria aumentada o es fibrótica, está claramente ante una estenosis fibrótica, el tratamiento será quirúrgico y que parece lógico iniciar un tratamiento antiflamatorio intensivo en aquellas que se deban a una inflamación propia de la enfermedad. De este modo, también podemos ver cómo las indicaciones varían en función de la localización, así en una obstrucción colónica habrá que descartar malignidad, por supuesto, porque ante la presencia de malignidad habrá indicación clara de cirugía y cómo en las lesiones sintomáticas con malignidad descartada y que no haya una clara mejoría pues habrá que valorar también la cirugía. Respecto a la obstrucción de intestino delgado a pesar de un tratamiento médico adecuado sobre todo en, como hemos visto, en la afectación inflamatoria, en aquella que, por supuesto, no haya buenas respuestas se indicará la cirugía, así como en aquellos pacientes que presenten varias clínicas de obstrucción en el periodo de un año o que necesiten tratamiento con córticoides prolongado. Y como hemos visto, la presencia a la hora de que la estenosis sea fibrótica, que no haya inflamación, también será criterio de cirugía en esta localización. Sí, como resumen de las principales indicaciones quirúrgicas de una obstrucción derivada de la enfermedad de Crohn, otra de las complicaciones que vamos a observar en estos pacientes los accesos, que también tendrán sus indicaciones quirúrgicas, los accesos parece que hasta en un 25% van a derivar en una opción quirúrgica, tiene la peculiaridad de que hasta el 40% se asocian además a fístulas y aunque pueden afectar a todo el tracto gastrointestinal, parece que el hilo terminal o una anastomosis previa son los lugares donde suelen prevalecer. En muchas ocasiones la clínica típica puede no estar presente dado el tratamiento intensivo de la enfermedad o incluso puede asociarse falsamente a una clínica similar a un brote. Por tanto, hay que, y será fundamental, hacer un estudio de imagen ante cualquier mínima sospecha y de control para valorar la presencia de esta complicación. En función del número de accesos el tamaño del mismo donde se localice y por supuesto la estabilidad del paciente a la presencia o no de una sospecha de SESI habrá que indicar un tratamiento, será suficiente con un tratamiento médico conservador o habrá que optar por una opción quirúrgica. En función de, bueno, sabemos que el drenaje y la antipoterapia puede ser exitosa en el 85% de los casos, sobre todo en aquellos accesos pues únicos sí con la inestabilidad del paciente y que en caso de acceso múltiple la opción será quirúrgica y que en aquellos accesos únicos donde que se provoque la inestabilidad del paciente una sospecha de SESI será indicación de cirugía urgente. De mismo modo y una vez más el no éxito del tratamiento médico también acabará siendo una indicación de cirugía posterior. Sobre otra de las complicaciones la fístula que aparece hasta en el 48% de los pacientes con enfermedad de Crohn y que parece acumular este riesgo durante el proceso de esa enfermedad habrá que distinguir entre fístulas internas aquellas que conectarán el tracto gastrointestinal bien con otra parte de este o con órganos vecinos y la externa las enteroputáneas que es donde habrá que distinguir por un lado las que son espontáneas o las que derivan o son consecuencias de una cirugía previa. Habrá que valorar en todo momento dónde se localiza la fístula si ésta se asocia o no a una actividad inflamatoria o a una estenosis y en función muchas veces de la longitud o el grado de fístula el estado nutricional del paciente porque será subsidiario o será necesario el apoyo nutricional del mismo antes del tratamiento. Sobre la fístula entero urinaria como hemos visto o como hemos dicho y pasará en el resto la extensión de la fístula determinará más o menos sintomatología puede incluso derivar en un estado más nutricional. Frecuentemente se van a realizar en el hílion y se van a ver en la imagen como la presencia de gas en vejiga de gas en una vejiga que no ha sido manipulada previamente y clínicamente por neumaturia y fecaluria. Sobre el algoritmo de tratamiento que vemos en la imagen está claro que ante la presencia de más de un acceso habrá que hacer un drenaje incluso podrá ser necesaria la resección del asa afectada y en aquella fítula con gran sintomatología además de optimizar el tratamiento de la enfermedad de Crohn y la cobertura antibiótica habrá que valorar el estado del tránsito. La presencia de una estenosis digital va a ser indicación de cirugía y la ausencia de estenosis hará que nos tengamos que fijar en la repercusión que está teniendo sobre el paciente. Mucha repercusión clínica será indicación de un tratamiento agresivo con inmunomoduladores o biológico y su fracaso en las respuestas será indicación de cirugía nuevamente. Las fístulas enteroentéricas como igual que hemos visto antes si son cortas serán menos sintomáticas si son extensas serán más sintomáticas con riesgo de malnutrición por el paciente. Los pilares de tratamiento serán el antibiótico valorar la necesidad de un soporte nutricional en los pacientes malnutridos y por un lado si hay actividad inflamatoria asociada o no porque será indicación de un tratamiento antiinflamatorio o tratamiento de la enfermedad con biológico o inmunomoduladores previo y si esto no tiene su respuesta valorar la necesidad de una cirugía o si es posible el cambio de diana terapéutica. Si hay una presencia de una estenosis que no sea inflamatoria como hemos visto con anterioridad será criterio también de cirugía y la presencia de una estenosis de componente inflamatorio hará necesario tratar previamente esta inflamación antes de valorar la opción quirúrgica como vemos en el esquema. Sobre las fístulas rectovaginales brevemente se asemejan bastante a lo que hemos visto y como la necesidad de cirugía se basará en el éxito o no de un tratamiento correcto. Por último son las fístulas enterocutáneas hemos visto que habrá que distinguir de aquellas que son espontáneas de la enfermedad o aquellas derivadas de una intervención quirúrgica previa y habrá que valorar además del tratamiento con antibioterapia adecuada el estado general del paciente y nuevamente la presencia o no de estenosis y la presencia o no de inflamación de cara a aquellos pacientes con estenosis distal o una vez más serán candidatos a cirugía si hay inflamación habrá que intentar tratarla previamente bien con inmunoduladores o biológicos y si estos fracasan buscar la opción la opción quirúrgica. Por último sobre la enfermedad perianal sabemos que es una puede presentarse como debut de la enfermedad de Crohn hasta casi el 10% de los pacientes y es más frecuente que aparezcan aquellos con afectación del col se derivan las lesiones de la enfermedad perianal en aquellas primarias las que derivan directamente de la propia enfermedad o aquellas que derivan de complicaciones de las primeras ya sean mecánicas como la estenosis o la fístula o infecciosas como el acceso a las propias fístulas. Es fundamental a la hora del tratamiento caracterizar adecuadamente y localizar tanto la lesión como la presencia o no de complicaciones asociadas a esta para un adecuado manejo terapéutico para ello será fundamental pruebas de imagen las guías recomiendan que al menos se realicen dos de las siguientes tres al menos ecografía endoanal resonancia magnética o la exploración endoanal por parte del cirujano y con anestesia y con anestesia en el paciente incluso en algunas lesiones será recomendable valorar bien por endoscopia o incluso con endoscopia esta localización o presencia o no de complicaciones de cara a ir al tratamiento. Dentro del arsenal terapéutico tendremos una opción de tratamiento conservador que serán o deben ser el objetivo principal de esta enfermedad con antibióticos con inmunomoladores con fármacos biológicos o otros que están en desarrollo e incluso parece haber avances en que en el futuro pueda incluso en la terapia o el tratamiento endoscópico pueda o esté sobre dando algunas de estas lesiones. Como principio básico de tratamiento quirúrgico de enfermedad perianal por una vez más la valoración multidisciplinar valorar la presencia de complicaciones y la la actividad inflamatoria o no en la en la enfermedad perianal ya que habrá que tratarla de manera previamente y se recomienda evitar la cirugía en presencia de de prostitis. Como vemos en este esquema la presencia de prostitis prácticamente descarta muchas de las indicaciones quirúrgicas que tienen algunos tipos que tienen tipos de lesión perianal que no tuvieran prostitis. El acceso perianal tiene un manejo bastante similar al que hemos visto en otras localizaciones con importancia de que habrá que evaluar entre un si no hay mejoría tras un drenaje y una correcta antibioterapia valorar de una buena imagen la presencia o no de un acceso profundo que no haya sido bien entrenado y valorar si se puede o no acceder a él mediante mediante drenaje. por último hablar de las fístulas en esta enfermedad en la enfermedad perianal habrá que categorizar muy bien con las pruebas de imágenes necesarias el tipo de fístula si distinguimos fístulas complejas en aquellas fístulas inter- o trasfisterianas altas con varios orificios de salida externo y que generalmente o que produzcan estenosis anal o tengan actividad recta en este tipo de fístula realmente tratamiento se intentará con bueno se colocará un setón tratamiento con antibioterapia antibiológico inmunomodulador y valoración de la respuesta con esto si no hay respuesta habrá que valorar la presencia o no de prostitis ya que la presencia de prostitis a la que se tenga que intensificar el tratamiento incluso sea necesario realizar un estoma o una prostectomía por último las fístulas simples aquellas fístulas bajas superficiales o inter-fisterianas bajas con un único orificio de salida externo sea fundamental también valorar la presencia o no de prostitis ya que ante un cambio en el manejo con prostitis habrá que tratar la inflamación y valorar la cirugía como segunda opción además del cambio de terapia y en aquellas infrostitis pues bueno a pesar del tratamiento antibiótico incluso asociando en monomoduladores si no hay respuesta se puede valorar la opción de la fístulotomía quirúrgica ya por último y como conclusión y así viene en una de las últimas guías de la de la ECO que habla del rol de uno de los últimos artículos de la ECO que habla del rol que debe tener la cirugía de enfermedad inflamatoria intestinal en el futuro valorar siempre las decisiones y el tratamiento multidisciplinar con valoración tanto del digestivo como del cirujano y quitar la idea de que los resultados quirúrgicos sean un sinónimo de fracaso del tratamiento médico ya que en muchas ocasiones y dada la situación actual de tanto de la cirugía como de los fármacos puede incluso considerarse una buena práctica un tratamiento quirúrgico precoz antes de agotar todas las opciones médicas y esta sería la sesión ¿bien? ¿por qué? lo que? la sesión de la sesión y la sesión ¿bien? Gracias por ver el video